Bueno, mi nombre es Ana Paula, soy alumna de bachillerato BP y estoy en sexto semestre. Este año participé en la categoría de cartel en un concurso de arte y estuvo complicado al inicio ya que por los medios no logré ponerme cómoda ya que yo soy más tradicional como la pintura y todo. Esta vez decidí salirme de zona de confort y enfrentarme a este nuevo reto. El tema del cartel fue la nueva realidad y traté de desplasmar en mi cartel la forma en la que todos nos quedamos atrás con la pandemia. Cómo todos pensamos que llegar a un punto en el que regresaremos a nuestra vida anterior pero con este cartel quiero impulsar a todos a aceptar ya esto que ya se quedó, la pandemia, el cubrebocas, nuevos años, nuevas vidas, nuevos retos que fue el principal tema, los retos y quise tachar la palabra reto por vida porque sin un reto no podemos vivir, sería una vida súper simple. Entonces sería el continuar con esta vida, con esto que ya estamos viviendo actualmente. Eso fue lo que decidí transmitir con mi cartel. Yo no suelo trabajar en medios digitales por lo que es un reto. Yo soy más de la pintura y llevo desde mi último año de secundaria pintando. Esta vez en bachillerato tomé la capacitación de diseño gráfico y eso me impulsó y me ayudó bastante para participar en este concurso. Pude acomodarme con los softwares y utilicé tanto computadora como celular para trabajar y fue no tan fácil, pero sí me ayudó bastante. Me gusta mucho la pintura, es uno de mis hobbies. Me gusta pintar rostros, plantas igual, ya que es algo muy natural y que no necesita de manipulación para poder destacar por sí sola. Igual me interesa bastante por los detalles de las personas, ya sean las manos, los ojos, los labios. Creo que esos son como mis fuertes en la pintura. Y manejo los tipos de óleo, el pastel y un poco de acuarela y el grafite. Son mis técnicas principales. Me gustaría decirles que aunque sí asusta bastante participar en algo que es nuevo, como para mí fue lo digital, creo que es una buena forma de poder afrontar esos retos y a la vez tener nuevas experiencias. Como ya estoy en mi último año, decidí disfrutar y divertirme un poco y participar en ese concurso fue bastante divertido. Sí tuvo su parte que me dio nervios, sí tuvo su parte difícil, su parte complicada y hubo un momento en el que me quise echar para atrás, pero decidí darme fuerzas y hacerlo. Y fue bastante divertido al final. No esperaba ganarme el tercer lugar y ni siquiera pensaba en una mención honorífica, pero logré conseguir algo al final. Espero que les haya gustado escucharme, aunque me pongo algo nerviosa, pero creo que es bueno que intenten igual participar en este tipo de concursos que organiza la escuela. O si no, hacer algo que les interese, pero al final no se atrevan a hacerlo. Creo que sería algo, sería padre bastante y más cuando están terminando algo que ni siquiera saben. En VP, yo lo hago realidad.